Hace unos días atrás se dio a conocer por parte del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo que gracias al Tren Maya cuando esté concluido, será uno de los elementos pilares que incrementará la cantidad de turistas que vendría a nuestro país y sobre todo al sureste de México, puesto según los datos que este mismo mencionó se estima que gracias al Tren Maya el sureste de nuestro país recibe incluso el triple de turistas de los que está recibiendo entonces esto es bastante bueno por algo tan sencillo de que hay que recordar que nuestro país es uno de los principales que recibe recursos por parte del apartado turístico porque estamos dentro del top más importante de turismo o sea recibimos a gran cantidad de personas de Estados Unidos, de Canadá, de China, de muchas regiones del mundo y ellos vienen a gastar su dinero a nuestro país y sobre todo hay una cosa muy interesante y es que a los turistas les encanta todo lo que tiene que ver con arqueología, lo que tiene que ver con ruinas de a lo mejor el apartado Maya, todas estas cosas es algo que al parecer les fascina a los extranjeros y el tema del Tren Maya va a ser muy bueno puesto que esto va a permitir transportarlos a regiones que digamos son importantes o que tienen un gran significado en materia histórica y eso es algo que consume mucho el turista extranjero y que los de los que más tenemos hay que recordar que puede ser el tema de los chinos y estadounidenses ambos pues generan una gran cantidad de derrama económica en el país y aunque el turismo no es el principal elemento del cual obtenemos ingresos pues si es un porcentaje muy importante que recibe la nación y después del tema de que la pandemia pues se termine cayendo, se termine diluyendo conforme pase el tiempo México pues nuevamente va a tener ese repunte en el apartado de visitantes a nuestro país ¿por qué? porque el tema de haber dejado a todos encerrados durante un periodo de tiempo muy prolongado hace de que estas personas digan bueno creo que ya me dieron ganas de ir a X o Y lugar y esto es lo que van a hacer los turistas en primera instancia cuando sus países o cuando las naciones pues ya estén más protegidas y México es una de las que va bastante avanzadas en la vacunación incluso en estos momentos creo que ya tenemos 50 millones de personas bueno 50 millones de dosis aplicadas y que pues este número va a seguir incrementando porque México está envasando vacunas de AstraZeneca está recibiendo pues el tema de vacunas a Graner que son básicamente recibirlas el tema del reactivo y aquí nosotros la envasamos posteriormente la distribuimos bla 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 todos esos apartados entonces México creo que nuevamente puede repuntar en el turismo y vamos a ver las naciones que pues va a estar a la cabeza y el tren Maya es pilar que se puede desarrollar y es que a ver el sureste en nuestro país siempre ha estado limitado a condiciones muy precarias porque en los anteriores gobiernos el sureste parecía o pareciera que no existía lo veían y decían bueno son otras regiones de nuestro país pero ni siquiera le invertían recursos ni siquiera veían que se podía hacer porque ellos veían al sureste como una carga para el país ahí tienes a personajes de la oposición como Cuadri que decía que las regiones del sureste del país pues eran no sé que eran una carga para México y en lugar de hacer ese tipo de declaraciones yo diría que durante sus periodos de gobierno debieron prestarles atención ahora con el tema del tren Maya y otras obras que se están desarrollando como caminos todo esto va a generar que nuevamente estas entidades pues salgan adelante porque no solamente México es el norte no solamente México es el centro también tenemos el sureste que han sido los más abandonados y que se les tiene que prestar atención lo más rápido posible porque si o sea en el caso de regiones del sureste pueden representar a lo mejor un pequeño problema en términos económicos de que pues no producen como a lo mejor entidades como Jalisco entidades como Nuevo León entidades como Baja California pues no, no, no producen a eso a ese ritmo incluso creo que hay uno por ahí que tiene un déficit bastante importante que en lugar de crecer termina decreciendo es así de simple pero que el turismo se convierte en rama del sureste muy bueno porque incluso tiene las condiciones para tiene mucha naturaleza tiene ruinas arqueológicas tiene un sinfín de cosas que permitiría que se desarrolle esa región del país y creo que sí o sea se tiene que cuidar el medio ambiente claro de que sí eso yo lo he mencionado una mil veces pero también tenemos que ver cómo podemos enlazar el cuidado del medio ambiente con también el tema del desarrollo en esa región porque no podemos decir es que solamente es el cuidado del medio ambiente y que las personas se mueran de hambre en esa zona no, no o sea también tenemos que buscar cómo estas mismas se puedan desarrollar en esa región en particular del país pero también cuidando el medio ambiente y creo que el Tren Maya puede lograr eso se pueden generar las condiciones adecuadas incluso ya se ha mencionado gran parte de la vía ya existe y que claro sí se tendrán que talar una determinada cantidad de árboles por supuesto pero pues bueno comparado con lo que llegan a ser ciertas empresas que generan vamos a decir cotos que generan viviendas de esas del infonavit de cualquier otra rama pues estas mismas lo que lo que hacen a veces destruyen grandes pedazos de bosque y esto es algo que ha estado documentado y eso nunca ha dicho nada la autoridad o nunca los ha sancionado el hecho que en el sureste ahorita se busque mediante el Tren Maya incrementar o detonar el turismo para que luego nazcan otros tipos de fuentes de recursos como a lo mejor podría ser el apartado tecnológico como a lo mejor podría ser no sé el apartado de moda cualquiera de ese tipo de cosas llevaría a que las personas que viven en esa región pues reduzcan las circunstancias en las cuales se encuentran porque el sureste es de las regiones que tiene muchas precariedades como por ejemplo el apartado de salud el sureste del país está muy pero muy atrás que con esto no estoy diciendo que toda la gente que vive en el sureste no estudió no 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 sino que hay condiciones que dicen los datos que son difíciles también el tema de empleo el tema de salud todo esto pues se debe a que nunca se invirtió ni un solo peso durante anteriores administraciones en las regiones del sureste y el sureste necesita recursos necesita poderse desarrollar con inversión pública privada y eso es lo que se está haciendo creo que en estos momentos y lo que se debe haber hecho desde hace bastante tiempo atrás porque remontar un estado en una circunstancia a posterior de una crisis más aparte considerando que estas mismas tenían problemas económicos desde antes pues es difícil es complicado pero yo digo que pues nada es imposible creo que se puede lograr se puede se podría sacar adelante o eso esperemos incluso ya hemos visto los datos en este año a pesar de la pandemia regiones del sureste tuvieron un beneficio y por qué tuvieron un beneficio económico porque la federación está enviando recursos a esas regiones ahí tienes la refinería de las bocas ahí tienes el tren maya ahí tienes un sinfín de cosas que pues están ayudando a detonar la economía que no se ha detonado en muchos años y les repito no solamente hace falta ver hacia el norte o hacia el centro no tenemos que ver también hacia el sureste porque ellos forman parte de México guste o no les guste o como sea pues es una realidad y pues tenemos que hacerle adelante todo si uno se queda rezagado pues créanme que va a ser muy difícil poder salir adelante y convertirse en un país desarrollado es difícil para ser un país desarrollado necesitas que todos tus estados pues estén produciendo y que por lo menos tengan circunstancias cada vez mejores en cada año eso es lo que se requiere por eso es que pues yo vería que es un buen camino esto que se está logrando y que el día de hoy el secretario general de la organización mundial del turismo señale de que este tipo de actividades puede incrementar el turismo incluso tres veces más pues es excelente o sea puede incluso eso ser el detonante para educación para salud para demás ramas que luego ayude a que esa zona no requiera solamente recursos federales que por sí misma se pueda llegar a mantener y salir adelante que es lo que ocurre con otras regiones del país ahí tienes en el caso Nuevo León ahí tienes en el caso de Jalisco ahí tienes en el caso de otras entidades que pues aunque tienen digamos malos gobiernos que esa es la verdad o sea Jalisco tiene un pésimo gobierno Nuevo León pues bueno eligieron a Fosfo Fosfo pues esas entidades por sí mismas no dependen al 100% del gobierno dependen de su actividad económica por eso creo que eso se debería poder lograr en el sureste del país para que saliera adelante las cosas y además no me queda otra cosa que decir más que si esta información les agradó me hará un gran favor dejándome un like un comentario suscribiéndose y nada nos verán muy pronto muchas gracias por ver esto hasta luego y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!